17 primaveras bueno eso pensaba cuando llegó la noticia de que estaba embarazada pero tú fuiste valiente porque pasaste delante cuando tenía que jugar cambiaste la muñeca por un niño de verdad tuviste el coraje de afrontar la realidad y fue tu recompensa el que te llamara mamá cuando tenía que jugar cambiaste la muñeca por un niño de verdad tuviste el coraje de afrontar la realidad y fue tu recompensa el que te llamara mamá no sé cómo conseguiste explicárselo a tu padre porque sé que los ahora no son como los de antes que los tiempos han cambiado porque todo es diferente no se escuchan tonterías del que dirán de la gente pero tú fuiste valiente porque pasaste delante cuando tenía que jugar cambiaste la muñeca por un niño de verdad tuviste el coraje de afrontar la realidad y fue tu recompensa el que te llamara mamá cuando tenía que jugar cambiaste la muñeca por un niño de verdad tuviste el coraje de afrontar la realidad y fue tu recompensa el que te llamara mamá No quisiera decirte que siempre me siento orgullosa Desearía de quien soy, la más bonita y más hermosa Por ser madre y compañera, por ser valiente, entrevaliente Quiero que escuche estas letras, dicen lo que mi alma siente Ay pero, no fuiste valiente, porque pasaste de la gente Cuando tenía que jugar, cambiaste la muñeca por un niño de verdad Tu gris es curada, afronta la realidad, y fue tu recompensa el que te llamara mal Cuando tenía que jugar, cambiaste la muñeca por un niño de verdad Tu gris es curada, afronta la realidad, y fue tu recompensa el que te llamara mal ¡Gracias!